En la Casa de México, en España, se exhiben alrededor de 950 de las 1.201 botellas de tequila que logró el récord Guinness gracias a esta colección obtenida por el Consejo Regulador del Tequila y que ahora alberga de manera permanente este recinto cultural y educativo que entrelaza dos culturas. Para el director general del Consejo, Ramón González Figueroa, el hecho de tener esta colección de botellas de tequila es una muestra del gran esfuerzo que hace la cadena Agave Tequila para dar a conocer al mundo la bebida mexicana que más reconocimiento tiene a nivel internacional. Prácticamente el tener un récord Guinness de 1.201 botellas, hablan de todos esos esfuerzos que está haciendo la cadena Agave Tequila para poder dimensionar nuestro patrimonio nacional. Es la primera denominación de origen que tiene México y tiene sus dos categorías, que son tequila y tequila 100% de Agave, en sus cinco clases, blanco, joven, reposado, añejo y extrañejo. Y hoy prácticamente tenemos en esta exposición permanente una muestra de toda esa gama de productos que hoy en día nos representan el tequila, que es el regalo de México para el mundo. Por su parte, la directora de la Casa de México en España, Jimena Caraza, señaló que desde la inauguración de este espacio se han registrado 45 mil visitantes. Logramos hacer este proyecto, inauguramos el primero de octubre del año pasado. A la fecha de hoy llevamos 45 mil visitantes, lo cual quiere decir que lo que estamos presentando está interesando. Nos logramos meter en muy pocos meses en esta oferta cultural, turística y gastronómica que tiene Madrid, que evidentemente es una ciudad que atrae a muchísimos turistas también, no solamente a los madrileños que viven. La Casa de México, al ser financiada al 100% por un empresario, que es Valentín Díez Morodo, que gracias a esta generosidad, este edificio y esta programación existe, entonces la promoción económica es muy importante. Enlazar empresas mexicanas con empresas españolas para que haya más productos de México en España es una de nuestras funciones prioritarias. También llevar inversión a México, hoy ocupa un espacio importante dentro de la Casa de México. La tercera es la promoción turística, queremos que conozcan más de México también y que el español se acerque más a nuestro país. Y la cuarta es la promoción gastronómica, que evidentemente es parte de llegarle al corazoncito a todos los madrileños. México y España acordaron en 1990 ceder un espacio público en sus respectivas capitales para la difusión cultural. En 2002 se inauguró en la Ciudad de México el Centro Cultural Español y en octubre de 2018 la Casa de México en España, que será la conexión perfecta para fortalecer relaciones empresariales y culturales de ambos países. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, enviada Notimex.